El chef Jonathan Waxman y yo hacemos comida mexicana, hemos hecho comida italiana aquí juntos, hemos hecho de todo. Pero esto es comida mexicana y son tortas ahogadas, el sándwich ahogado. Así que tenemos este hermoso cerdo que fue marinado con un poco de comino, cilantro y ajo en polvo, paprika, de todo. Chef, cuéntanos sobre las cebollas. Claro, tengo aquí las cebollas rojas encurtidas y las hice algo diferente a como la mayoría las hace. Añadí miel, vinagre de vino tinto, puse anís estrellado aquí con algo de canela, aman la canela en México. Sí, así es. Y un poco de cayena, la cual... Entonces eso le dará algo de dulzura. Sí, dulzura. No me gusta demasiado dulce, ni demasiado agrio. Pero la acidez y lo picante que saldrá de esta salsa roja que pondremos en esta torta ahogada, eso sí que necesitará todo el amor que pueda obtener de las guarniciones. Ahora, aquí voy a desglasar esto con algo de cerveza. Oh, sí. Bien. Sacará todo el sabor desde adentro. Probaste la cerveza para saber que estaba bien, ¿cierto? Te estoy tentando con el último trago que quedó. De acuerdo. Ahora pondré el aluminio. Está caliente. Solo lo tocaré un poco. Ahora al horno. A 160 grados durante dos horas y media. Quizá tres hasta que el puerco esté muy suave. Eso es, ahí está. Fóbuloso. Bien. Ya está en el horno. ¿En qué quieras trabajar ahora? ¿Sabes qué? Que sean las remolachas porque toman algo de tiempo. Ok, trae la remolacha. La usaremos en la ensalada. Yo no sé si el chef es fan de la remolacha. Yo soy fanático. Me encanta la remolacha. No me gustaban cuando era niño porque, ¿sabes qué era? Todos las odiábamos porque eran de lata. Exactamente. Por eso. Estas son buenas remolachas. Me refiero a que son carnosas. Me refiero a su gran sabor. Me encanta usar remolacha con sal, pimienta y algo de vinagre en una ensalada. Delicioso. Sí, son muy buenas para la salud. Es la mejor forma de comer azúcar siendo sano. Son excelentes. Y se nota que nosotros dos, el calendario de salud... Nos encanta comer remolacha. ¡Mucha remolacha! Bien, usaré este jalapeño y mis chiles de árbol. Y ahora es cuando viene lo picante. Este chile de aquí no solo está en la comida mexicana, se usa en muchas comidas. Pero en la receta de hoy, sí que será picante. No recomiendo que introduzcan sus dedos. Eso, no. No, en serio, es muy picante. Necesitaré algo de ajo. Claro. Tenemos hierbas para esto, ¿no? Usaremos algunas hierbas aquí. Me gusta, sí, claro, úsalas. Está bien. Algo de sal y pimienta también. Sí. Yo voy a picar... Pondré algo de aceite de oliva. Voy a picar estos un poco. Irán en la salsa roja, tendrán oportunidad de cocerse. Va a quedar algo picante, pero estoy seguro que el chef y yo podremos comerlo. Y a mí, ¿sabes qué? Me gusta ponerle algo de agua para que se humedezca un poco. Para que quede... Para resaltarlos un poco. Y puedes hacerlo con una toalla de papel si quieres. Mojas la toalla de papel y luego haces esto. Esperen, 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 esperen. Tengo que ir a ver esto. ¿Ok? Así las humedeces. Ese es tu método. Así lo hacemos en la casa Fieri. Lo hacemos así. Con la mano y luego mojamos todo el piso. Y listo. Siempre se aprende algo. Sí. Y luego, me encanta formar una bolsa. Hacer esta bolsa es lo mejor para aprender en casa. Yo aprendí a hacerla en Francia. Hay que enrollar y el detalle está en crear un sello hermético. Queremos que la humedad natural del vegetal, el pollo o usen lo que usen, hay que sellarlo para crear vapor o si no se va a salir, ¿cierto? Nadie lo ajusta bien. Siempre me gusta revisarlo. Y hay que dejar algo de espacio para el vapor que subirá. Ok. Necesito una charola. Charola, aquí. Gracias, chef. ¿Completa o media? Esa está bien. Ahí está. Ahora, el sombrero de remolacha irá al horno. En aquel de ya, ¿por qué? Parece una manopla, ¿no? Una manopla. Sí. Bien, ahora, vean todos estos chiles. No me preocupa que queden toscos porque voy a usar, con permiso, porque voy a utilizar una licuadora de mano en un momento para hacer un puré. Va a quedar tan picante con todos esos chiles. Ah, que bien huele. Bien. Añadiré algo de ajo. Chef, hay un poco de vinagre por aquí, por si quieres ponerle un poco. ¿Cuánto le pongo? Es de vino tinto. Agrega, no sé, un cuarto de taza. ¿Cuarto de taza? Luchardas. ¿Ah, sí? Sí. Cuarto de taza, ¿qué más? Ah, usa su orégano mexicano. Me encanta. ¿En Nueva York? Me encanta. Ah. Lo tritura, ¿cierto? Esto sucede. El orégano siciliano. Sí. He descubierto que son muy similares. Muy similares. Brotes grandes, tienen unas flores grandes y suele ser muy fuerte. Sí, claro, y el aroma es fantástico. ¿En paquete? Si lo mezclas con estragón... Oh, por Dios, delicioso. Claro, ahora agregaré el ajo. Ok. ¿Agregaste el comino, Chef? No, ¿quieres con uno? Me hace falta justo aquí. Está bien. Ponle en esta de aquí. Ahí está. ¿Tienes comino? Sí, algo de comino. Aquí tienes. Una pizca, ¿sí? Yo agregaría unas dos cucharadas. ¿En serio? Dos pizcas. Está bien. Bien, lo que yo hago es poner las cucharadas en mi mano. Es tonto, pero me gusta hacerlo así. Creo que todos hacemos eso. Eso es una cucharada para mí. Ahí está. Luego lo sacudo así. Y lo echas por doquier. Sí. Traes el agua con... Traes el agua con una toalla de papel, pero esparces por doquier. Que está en el aire. Ok. Para mí, esta es una de las grandes claves de esta receta. Tomates asados y triturados. ¿Lo mezco así? Y después... Sí, por favor. Y luego hay que enjuagar. ¡Wow! No me alcanzó. Enjuagamos la lata porque odio desperdiciar y necesitamos una taza de agua. Con esto lo haremos. Agrego la taza de agua. ¡Vamos! Nos vemos en el mar. Y nos vemos en el mar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!